Bueno, muy buenas tardes, señores y señoras, organizadores de este evento. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias. Y los comerciantes de café, los grandes comerciantes de café eran los grandes, los que se aprovechaban de la riqueza de este producto. Entonces, fueron muchísimos años de padecimiento de los productores de café, donde un grupo muy selecto de Josefinos, en este caso de familias muy adineradas, se ponían de acuerdo posiblemente en el Club Union, otro tipo de clubes de esa índole, en cuánto era el precio que se le iba a pagar el precio del café al productor. Entonces, esto hizo que se generara muchísima riqueza en unas muy pocas familias de Costa Rica y se generara pobreza prácticamente en todas las zonas capitaleras del país. Entre esas zonas capitaleras podemos nombrar el caso de Naranjo, Sachí, Grecia, Palmares, Atenas y también la zona sur como Pérez. Entonces, exactamente después de la Segunda Guerra Mundial, que se formó Copa de Victoria, como ustedes bien lo saben, que fue la primera cooperativa de este país, este ejemplo que se dio en Grecia con Copa de Victoria, otros cantones del país quisieran también emular. Entonces, fue así como en 1968, exactamente un 10 de marzo, se creó Copronarán. Habían aproximadamente unos 98, fue exactamente los productores que se unieron, que padecían este problema. Habían dos familias muy importantes en Naranjo, hablamos de la familia Orlis, de José Francisco J. Orlis y don Antonio Orlis, y otra familia de origen alemán, que eran los Sever, los Sever y los Petro. Estos señores le pagaban lo que ellos quisieran por el producto a estos productores naranjeños, y cada día el productor se empobrecía más. Así fue como un grupo, insisto, apenas 98 personas decidieron formar Copronarán para ver cómo se defendían de este flagelo, que eran, en este caso, las grandes oligarquías capitalistas que existían en el país. Entonces, se funda Copronarán en 1968, un 10 de marzo, y empezamos a ver cambios sustanciales, no solamente en los asociados de la cooperativa, sino en todo el entorno. Prácticamente que todo naranjo cambió. En este caso, fue en 1968, como les dijo, y hubo un periodo de mucha prosperidad para la empresa, prácticamente que fueron 20 años, y empezamos a encontrarnos desafíos de la actividad muy fuertes, ¿verdad? Uno de los principales problemas que tuvimos fue de que estas empresas nacionales que procesaban el café en la zona de Naranjo, vendieron sus empresas o sus firmas a grandes transnacionales. Entonces, nos quitamos de encima la oligarquía cafetalera de Costa Rica, y nos llegó un nuevo enemigo prácticamente, que fueron las grandes transnacionales, como Volcafé, Neumann, el grupo Neumann, Neumann Group, Alemán, Volcafé de Inglaterra, que son grandes empresas que traslegan hasta 15 millones de sacos de café en todo el mundo. Y estos señores, cuando se vieron ya estrechados por la nueva economía social que se está desarrollando en estos cantones, entonces lo que hicieron fue que vendieron sus firmas, sus intereses, a estas grandes transnacionales. Entonces, ya no solamente, ya habíamos de alguna manera, nos habíamos quitado de encima a estos grupos, pero teníamos que pelear con empresas más fuertes todavía, en este caso las transnacionales. Entonces, eso fue muy difícil porque estas transnacionales tienen ese poder adquisitivo muy grande, traían el dinero, o traían el dinero de otro país y no tienen que pagar el café con moneda nacional y empezaron a estrecharnos mucho. Entonces, ese fue un desafío muy grande. Además de eso, empezamos a tener problemas con el cambio climático. Ya a partir del nuevo siglo, a partir del año 2000, empieza a cambiar el clima y entonces la actividad se vuelve muy, muy difícil. Empezamos a tener plagas que prácticamente nunca las habíamos tenido, como la arroya del café, el ojo de gallo y algunas otras enfermedades totalmente que son muy difíciles de combatir y empezamos a tener grandes problemas a nivel también del mercado internacional. Otro de los desafíos que empezamos a encontrarnos es que no hay un cambio generacional en las fincas cafetaleras, a pesar de que estamos desarrollando los programas, los padres, los dueños de los cafetales empiezan a envejecer y los hijos, como han sufrido un cambio muy grande a través del tiempo, escuchan al padre decir, yo quiero que ustedes estudien, no quiero que ustedes sean un camello como yo lo he sido, no los quiero ver en el cafetal, así que ustedes vayan, se van a estudiar. Entonces, se da un fenómeno muy grande en toda la zona, por ejemplo, la zona de Naranjo, donde nos encontramos una gran cantidad de profesionales. en los últimos 25 años prácticamente que una universidad se encuentra, tal vez no un campus universitario como este, pero se encuentran universidades en cualquier lugar, en un edificio, en un aula, en una, ahí hay una universidad que empieza a generar carreras y los jóvenes empiezan a prepararse y no van a los cafetales. Entonces, algunos que logran graduarse, entonces cuando el padre le reparte su finca, entonces dice, mira, yo no me voy a dedicar al café, mejor hago una quinta, le siembro árboles frutales y me compro un caballo o algo ahí y me voy a, y entonces le hago una piscina y entonces empiezan a abandonar los cafetales. Entonces empezamos a tener problemas de productividad. Entonces, una empresa como Copronarajo, que beneficiaba 120 mil panegas, empieza a reducir su producción porque el joven ya no quiere trabajar en los cafetales y también al no ser una actividad bastante rentable, que no, por ejemplo, en los primeros años de Copronarajo, y estoy hablando de los años 70, una persona que tiene una producción de 50 panegas o 100 panegas se podía comprar un Land Rover nuevo de paquete o un Toyota Pickup de paquete o un Toyota Jeep de paquete con 100, con una producción de 50 o 100 panegas. Actualmente, para hacer eso, probablemente tendría que producir mil panegas, ¿verdad? Porque ese mismo vehículo tiene unas, el precio es tan elevado que prácticamente que tiene que ser uno un profesional que gane más de 3 millones de colones para podérselo comprar. Entonces, eso también ha provocado que algunos jóvenes no quieran meterse en actividad. Quería comentarles sobre lo que es Copronarajo, por ejemplo, de que es una empresa de pequeñísimos productores, están así, que, por ejemplo, el grupo que produce 500 panegas o más es solamente de 10 de un total de 2.000 asociados. Es decir, que entre los que producen 500 panegas o más solamente son 10 entre 2.000. Después, el grupo 2 de los que producen entre 200 y 500 panegas son solamente 44 productores. Los que producen entre 100 o menos de 100, 129. Los que producen 50 a 100, que son muy pequeños, un productor de 50 a 100 ya es un productor muy pequeño, son 258. Y los que producen entre 5 y menos de 50 panegas son 1.611 productores. Esto quiere decir que la empresa lo que hizo, en este caso la cooperativa, lo que hizo fue cobijar a un montón de pequeñísimos productores y garantizarles de alguna manera una estabilidad económica y laboral en sus propias fincas, pero de alguna manera empezó a trabajar para que estos productores empezaran a trabajar. En este momento, su capacidad de empleo, entre empleos directos e indirectos, ya sobrepasa las 1.000 personas. Entonces, de hecho, que en este momento Copronarajo es la única empresa que genera, aunque sea un poquito de empleo en la zona, porque no hay otra oportunidad para, en este caso, para los jóvenes emplearse, entonces Copronarajo genera, es la fuente de empleo más importante que hay en Aram. En este caso, en este gráfico, ahí lo que vemos es el que tiene un color rojo, ese más oscuro, es la parte de los pequeñísimos productores de 5 a 50 panegas. Aquí lo que estamos viendo es que realmente es una empresa y ahí se ve que apenas, casi apenas se determina los que son 10, 10 productores nada más, es el más pequeño que representa muy poco de la actividad. Como les decía, esta es la producción en panegas de café, hemos venido más bien hacia abajo, ya para este año la cooperativa espera recibir solamente 45 mil panegas por un asunto climático, abandono a los cafetales, y también porque el parque de plantas se está envejeciendo y por lo menos no ha habido una respuesta rápida de parte de los gobiernos, a través de todos los gobiernos, porque el café, pienso que hace aproximadamente 25 años, ya dejó de ser, prácticamente que no solamente el café, toda la agricultura nacional dejó de ser punto importante en la agenda de los gobiernos. Entonces, todos los gobiernos se preocupan por otras cosas que no quisiera nombrarlas, pero lo que es la agricultura de este país, el productor agrícola tiene que defenderse a su nuevo lugar. Y en los últimos años, lo que ha hecho es financiarse con intereses que son prácticamente matadores, que son inquisitivos, hasta ahora que se aprobó la banca de desarrollo como para impulsar un poquito más la agricultura, pero ni siquiera los bancos saben cómo se maneja. Entonces, llega el productor al banco y lo que le dice el oficial que lo atiende, que probablemente venga otro día porque todavía no se ha puesto a funcionar esa banca. Entonces, todavía falta muchísimo para que estos créditos nuevos, donde sí nos podríamos aprovechar los productores de café o los agricultores en general, no estén bien desarrollados. La democratización de la empresa es muy importante. Por cada 10 asociados hay un representante a la Asamblea General y la Asamblea General es la máxima autoridad o el máximo órgano que tiene la cooperativa. Entonces, por cada 10 asociados se elige un representante y son los asociados los que eligen a ese representante ante la Asamblea. Entonces, la Asamblea es la máxima autoridad y la Asamblea elige a un consejo de administración que es el que rige los destinos de la empresa y el consejo de administración delega y un gerente todas las responsabilidades. Para la empresa es muy importante la educación cooperativa y se lleva directamente a las escuelas. Ustedes saben que hay un... entre las funciones que tiene el Ministerio de Educación por ley es enseñar cooperativa, el proceso cooperativo en las escuelas y en los colegios y en ninguna escuela y en ningún colegio se da. Entonces, esta responsabilidad del Ministerio de Educación en este caso esta cooperativa la está asumiendo y está llevando la educación cooperativa a las escuelas como si fuera parte de su trabajo. La extensión cultural es importante para la cooperativa entonces no solamente lleva la extensión cooperativa a las escuelas sino también que organiza grupos musicales o de baile en este campo principalmente con jóvenes de alto riesgo y se crea una banda hay bandas se financia un colegio también un colegio bilingüe para que también tenga una banda muy bonita representada entonces son actividades que ninguna otra empresa porque nosotros a nivel de territorio en este caso tenemos que pelear con las transnacionales que están ahí en este caso voy a nombrar una Francisco J. Taborlis que era la misma empresa que antes nos hacía daño ahora se la vendieron a una transnacional y esa nada más que mantiene el nombre es una empresa que está ahí pero que no busca estas cosas entonces tenemos que pelear por el residuo de café en igual de condiciones pero tenemos que invertir dineros en lo que es otras cosas como en este caso la extensión cultural cosa que ninguna una empresa privada lo hace. La asistencia técnica es muy importante para nosotros porque llega a todos los productores por igual y más allá si hay un productor que no es asociado pero que necesita la asistencia de la colectiva llegamos con ese también con la asistencia hasta allá y en el transcurso del tiempo nos hemos hemos tratado de diversificar entonces tiene varios almacenes principalmente almacenes de de insumos agrícolas y almacenes de construcción donde no solamente le vendemos a los asociados sino todo el público en general con precios que que son prácticamente subvencionados lo único que queremos es que la gente tenga ese producto a mano y que contenga y el mejor producto el que más le vaya a servir a la fin en este momento la empresa la cooperativa tiene tres supermercados igual lo único que trata es de alguna manera estabilizar los precios en la zona que ningún otro almacén o ningún otro supermercado pueda vender productos más caros para beneficiar no solamente a los asociados sino también a la comunidad en general tiene un centro de recreación que sirve para que los asociados se entretengan además tiene un salón grande multiuso como para aproximadamente 300 personas donde el asociado ahí se casa hace la primera comunión todas esas actividades sociales que se ocupan y no solamente se le presta al asociado sino también al público en general y entonces para hacer actividades culturales y de entretenimiento para toda la comunidad en general esta parte es muy interesante porque antes de que se hablara del cambio climático hace 40 años y que la gente pensara en que tenía que sembrar un árbol porque era importante Jacobo lo pensó y hace 40 años apenas con 8 años de fundada se compró una finca de 100 hectáreas y la recorregó pensando en que tenía que hacer algo por las cuencas del río Colorado que al final se transforma en el río grande de Tárpoles que ustedes saben que va a desembocar al océano pacífico con grandes problemas de contaminación principalmente por las zonas agrícolas y urbanas de la capital o de esta parte de la gran área metropolitana entonces ya Copronaranjo hace 40 años ya estaba pensando en que tenía que sembrar algo es una iniciativa que probablemente hace 40 años nadie hablaba de cambio climático todo el mundo pensaba que el agua era infinita el aire que no tenía problemas ya Copronaranjo estaba pensando en eso y se dedicó a hacer algo por el medio ambiente hace 40 años entonces los procesos de beneficiado que son prácticamente ecológicos no son orgánicos se cambió todo el sistema de chancado donde para beneficiar una fanega de café yo no sé si ustedes conocen lo que es el beneficiado café pero así rápidamente llega el café en fruta en un grano es una fruta ¿verdad? con pulpa con miel con un montón de cosas lo que nosotros aprovechamos es la semilla que es lo que al final se seca y se tuesta y se muele y sale la bebida pero cuando se recibe es una fruta con todas las características de una fruta con miel con sabor con pulpa con un montón de cosas esa pulpa es uno de los contaminantes más grandes que fue a través de todo el tiempo porque esa pulpa todos los beneficios del país lo que hacían la eliminaban la echaban a los ríos y por eso es que todos los beneficios de café si ustedes lo ven están cerca de los ríos no solamente para aprovechar el agua sino para botar esa pulpa y esa cáscara a los ríos durante muchísimo tiempo eso fue uno de los contaminantes más grandes no solamente en la rama sino en toda el área metropolitana porque había beneficios en los ríos en Tibás en Santo Domingo Heredia en toda esta zona y la zona de occidente también Palmares Naranjo Grecia y todos todos tirábamos la rosa y la pulpa a los ríos Copronarajo empezó a hacer un trabajo muy grande en este momento el agua que Copronarajo recibe además antes para beneficiar una panera de café necesitaba un metro cúbico de agua y ahora lo hace prácticamente con 25 litros de agua beneficia una panera de café y el agua que tomamos al río se está devolviendo al río en mejores condiciones como se tomó porque como la cooperativa se certificó con los ISO los ISO se obligaban y entonces tuvimos que hacer mediciones etcétera y ahorita al estar reglamentados el Ministerio de Salud cada vez hace sus informes y se está volviendo el agua en mejores condiciones tenemos para eso un biogestor anabólico donde todos los los oxidados de las aguas mieles van ahí y son tratados producimos gas ese gas en algún momento lo empezamos a utilizar para calentar las hornillas para secado de café sin embargo por una restructuración nos quedaba muy largo del biogestor porque muchas veces los biogestores hay que tenerlos un poco alejados porque no dejan de tener algún tipo de olor no sé si ustedes conocen un biogestor y algún olorcito sale entonces siempre si hay un vecino a los 50 metros ya empiezan a quejarse entonces nos quedaba muy largo pero en este caso las bacterias que trabajan comiendo los óleos a través del agua necesitan una temperatura aproximadamente de unos 60 anda entre 40 y 60 grados centígrados entonces empezamos entonces lo que usamos es el calor que produce el biogestor lo quemamos y calentamos el agua para que en este caso las bacterias sobrevivan y puedan comer mejor entonces de alguna manera la energía que estamos produciendo con el biogestor la estamos usando para hacer los tratamientos del agua y la brosa esas son las aguas mieles que van en el agua y la brosa la transformamos en abono orgánico que va a los capitales de todas maneras nosotros sabemos que al transformar esta materia a irse descomponiendo está mandando también gases a la atmósfera de alguna manera todo lo que se descompone lo que hace es contaminar el aire eso todos lo sabemos pero es algo que estamos trabajando ya para crear un biogestor tan grande con toda la materia orgánica un biogestor tan especial ya estamos conversando principalmente con la estación experimental de la Favio Baudrip precisamente para este tipo de biogestores que pueden producir electricidad que se va a utilizar en el secado del café entonces podemos usar sin embargo por ahora esto es lo menos malo que podemos hacer por lo menos lo estamos transformando en abono orgánico que van directamente a los capitales más o menos la cosecha de café va terminando por ahí de marzo a finales de marzo y ya antes de que empiecen las lluvias antes de mayo ya tenemos todo el compost listo y dura un día hay veces cuando dura más dura día y medio para irse de los planteles todos los productores llegan con sus tractores con sus bagonetas con sus carros con carretillas a llevarse porque se ha demostrado que es un abono orgánico de primerísima calidad otra parte la hacemos con lombricompost aquí están estas son las instalaciones de lombricompost ustedes saben que el humus que produce la lombriz es uno de los abonos orgánicos más puros que existen y también todo el proceso de la lombricultura es muy muy importante entonces tenemos todos estos galerones son lombricompost donde tratamos una parte de la brosa no tenemos capacidad para tratar toda la brosa porque sería tanto que se ocuparía muchísimo techo y la inversión sería muy grande pero se podría en algún momento también pensar en que toda la producción de brosa se convirtiera en lombricultura cambiamos los métodos de hacer las macigales ustedes habrán visto macigales o viveros que se sembraban en el suelo y había que tener aspersores jugando agua durante todo el verano para que las plantas vivieran y después cuando arrancábamos ese almacido también teníamos que arrancar un poco de suelo para llevarlo a las distintas fincas entonces construimos invernaderos tipo invernadero tipo greenhouse de este tipo con ensarán y el agua igual que los insumos que produce que necesita la planta las hemos inyectado a través de goteo con medio de goteo y con un tanque le hacemos las aplicaciones reducimos el agua prácticamente que un 95% todas esas aspersores lo que hace que el agua tira entonces muy poco cae en la planta y el resto cae en lugares que no se necesitan con esta manera de goteo prácticamente que reducimos en un 95% el uso del agua y entonces estamos colaborando con el cambio climático en este caso colaborativa es muy importante y estamos llevando un producto de mejor calidad en este caso a la finca el producto es de muy buena calidad el beneficio como les decía es totalmente ecológico prácticamente que las aguas que se utilizan son muy pocos en este momento entonces estamos produciendo la idea es gastar lo menos agua posible que pueda ser la calidad del café cambió todo ya el café no se vende como se vendía antes como un gran pedazo de hierro que llegaba a los Estados Unidos para hacer cuchillos o repuestos y hacerle un montón de plata sino que ahorita cogemos todos los días el café que se recibe en el beneficio es catado por un grupo de catadores que son expertos y le dan un valor al café entonces una vez que tengamos ese valor de café llamamos al comprador y le decimos bueno este café vale 200 dólares o este café vale 250 el comprador sabrá si lo quiere o no entonces porque ya sabemos a qué sabe porque antes no antes por ejemplo la gente que nos compraba el café estos grupos que eran los que negociaban el café con nosotros llegaban y encontraban hasta cinco clases de café diferentes esto es una primera esto es una segunda esto es una tercera esto es una cuarta y esto es un gallillo que le dice uno entonces empezaban a comprar y al final una panera de café que uno la podía vender a un precio de 200 dólares para decir algo ellos terminaban comprándola en 100 dólares porque esto si vale 200 dólares pero esta parte vale 150 este vale 100 y esta vale 25 dólares entonces ahorita solo sacamos una calidad de café ya no hay tres calidades y entonces le decimos al comprador que por lo general ya es un comprador internacional que ya nos conoce que es de Estados Unidos de Japón de Holanda o Alemania o de Francia cualquier este lugar este es el café que tenemos y esto vale entonces también es muy importante aunque los precios siguen rigiendo por la bolsa de Nueva York pero a pesar de que la bolsa de Nueva York tiene un precio de referencia nosotros cobramos por un premio entonces por ejemplo si el precio de referencia de Nueva York es de 150 dólares nosotros decimos que necesitamos un premio de 60 dólares de 50 dólares de lo contrario no venden y entonces por calidad también la proyección internacional que ya el café de naranjo en este caso se conoce a nivel internacional usted puede llegar a una cafetería de Starbucks en Seattle para decirle algo y piden una calidad de naranjo y le van a ofrecer una calidad de naranjo y lo mismo puede suceder en algunas cafeterías en Europa entonces ya ese proceso de internacionalización se hizo resultó muy caro pero la empresa tuvo que salir afuera a hacer capacitación la capacitación a todos los asociados es un programa que está establecido y que tiene un contenido económico y es una de las actividades más importantes para la empresa cooperativa capacitar a todos los miembros no solamente a los asociados sino también a los empleados entonces es algo que es muy importante premios prácticamente que hemos tenido todos los precios los premios hemos ganado la tasa de la excelencia como tres veces en el país ha sido premiado por la cámara de industria también del país entonces en eso se ha hecho un trabajo muy importante lo que es con los diferentes como se dice como se me fue las certificaciones por ejemplo de como comercio justo y todo eso las hemos tenido todos certificados de café practice orgánico eso en algún momento ha significado algo importante porque lo hace a uno de alguna manera todos tienen alguna proyección a nivel del cuidado del ambiente y la parte de los trabajadores pero al final nadie te paga por eso sin embargo prácticamente todas las certificaciones que hay de este tipo de la gente entre la diversificación que se hizo fue crear un coffee tour que se maneja en una hacienda que es propiedad de la cooperativa el coffee tour ha sido muy importante para la empresa porque primero ha dado a conocer el café a nivel del mundo en este momento lo visitan aproximadamente 10 mil personas al año de todas partes del mundo ya son contratos que ya están establecidos principalmente con las navieras que vienen al pacífico y ha servido de una escuela vienen universidades de los Estados Unidos a estudiar la parte tanto la parte de producción como la parte asociativa y la parte social de la empresa hemos dado a conocer nuestro café nuestra calidad nuestras costumbres entonces ha sido muy importante y además ha generado de alguna manera un punto de trabajo para gente que se ve especializado en turismo en algún momento y que en la zona no existió entonces el coffee tour está establecido en una gran hacienda cafetalera que era una de estas familias de origen alemán que existía y que por algunas razones entraron en algunos problemas económicos después de que las cooperativas llegaron y al final se dieron sus tierras al sistema bancario nacional y por este medio la cooperativa las compró entonces esta es la casa donde los señores llegaban a quedarse a pasar un rato agradable los fines de semana ahorita es el centro de oficinas donde se reúne el consejo de administración y está digamos la parte del coffee tour como ustedes ven bueno llega gente tenemos está adecuado para que personas con algún problema físico puedan accesar todas las instalaciones gente adulto mayor y también muchos jóvenes en este momento hay programas de escuelas y colegios a nivel nacional y muchos colegios y escuelas de la zona de la capital nos visitan gente que nunca en su vida había cogido café o alguno entonces hace ese trabajo entonces tenemos guías profesionales como les decía que hacen un trabajo importante además el coffee tour cuenta con una tostadora que tiene toda la actividad como una tostadora grande en este momento se están procesando casi el 50% de la producción de la cooperativa se está tostando el café tostado y molido que se vende en todo el país y se tiene un cliente en los Estados Unidos que compra entre uno y dos contenedores por año de café tostado y molido entonces es una actividad ya lo que estamos haciendo es agregando valor agregado al café también y que también además de que genera empleo también está generando ingresos para la empresa entonces parte en el coffee tour se le informa al visitante desde el inicio desde que está la semillita la plantita todo el tratamiento que se le hace dentro de la finca cómo se recoge y cómo se procesa tenemos un beneficio que es todo en la escuela o que es solamente exhibición y también la tostadora para enseñarle al turista cómo se cuesta el café y parte esta es la hacienda cafetalera de la empresa nos hacemos auxiliar por gente extranjera definitivamente ya nosotros o nuestros hijos no cogen café nosotros si cogimos mucho café ya nuestros hijos entonces desgraciadamente es parte de lo que tenemos en el país de que si no es la gente los extranjeros que vienen a ayudarnos a recolectar el café prácticamente que sea imposible esto es una foto tenemos un rancho que no solamente cobija parte del tour de café sino que también lo prestamos para que el asociado y gente de la comunidad haga también sus actividades en este lugar en este momento lo están utilizando muchas empresas como la Dos Pinos algunas cooperativas de aquí de San José o empresas grandes para que tienen capacitación de sus ejecutivos entonces como es un lugar muy tranquilo en medio de cafetales entonces ahí se les brinda el almuerzo y un montón de cosas entonces también estamos facilitando para esa actividad en ese caso así se llama Espíritu Santo Coffee Tour y además de eso la hacienda de producción de café que es parte del atractivo del Coffee Tour pero es una hacienda muy grande son prácticamente de 200 hectáreas donde 150 hectáreas son para producción de café y 50 son para bosque que también generamos un bosque muy cerca a la ciudad de 50 hectáreas que la idea es generarlo y cada día lo estamos mejorando estamos extendiendo las áreas de bosque con con cultivo de especies nativas para generar no solamente el en este caso atrapar el carbono sino también que especies de aves y mamíferos puedan convivir en este caso toda la producción de toda el área de la hacienda es arboleada es decir nosotros no producimos sin árboles la idea es generar un ambiente que sea agradable no solamente para las plantas sino para la gente que trabaja en la finca además estamos facturando carbono en este caso esto no lo hace la empresa privada pues la empresa privada lo que le interesa es la producción y un cafetal sin sombra sin árboles produce más produce muchísimo más café pero el fin nuestro no es ese no es el fin sino que tenemos que velar por las futuras generaciones por la gente que vive en el lugar por la gente que nos rodea los trabajadores los adosciados y toda nuestra producción de café es bajo árboles esta es la idea ustedes ven prácticamente que son bosques de café lo que tenemos eso es un valor agregado que no se paga no se recibe esto no se puede medir como casi nada de las ganancias de la economía social solidaria que es muy difícil medirlo por lo menos en este caso todavía la cátedra no ha llegado a no sé si se va a estar trabajando en este asunto pero la universidad prepara efectivos gente para crear ganancias ganancias económicas que sean contables y no puede medir este tipo de ganancias entonces el administrador que sale de la universidad va a llegar y se encuentra con estas cosas y entonces lo que empieza a decir es que si quieren que ganemos tenemos que eliminar árboles para producir más café pero bueno ojalá que ya con este tipo de actividades la gente se esté dando cuenta de que hay cosas más importantes que es el dinero hay cosas que se generan más importantes como es aire limpio producir agua que hayan animales que hayan plantas y que también el entorno sea agradable para las personas que trabajan y las personas que trabajan entonces esta es parte hasta aquí he llegado agradecerles ojalá que les haya gustado y si tienen alguna pregunta con mucho gusto vamos para seguir el estado no ayuda absolutamente para nada hay algunas hay algunas cooperativas que yo pienso que en algún momento el estado les ayuda cuando hay una cooperativa que genera pobreza el estado probablemente que le ayuda no sé no conoce pero cuando hay cooperativas que son exitosas y que generan este tipo el estado más bien trata de quitarles trata de quitarles y no esto se ha visto por ejemplo usted no ha visto que hay diputados en la asamblea de la actividad y algunos ministros que quieren porque las cooperativas no pagan impuestos sobre la renta y ustedes quieren de alguna manera inclinarlos y cobrarles impuestos a la renta a las cooperativas a pesar de todo esto que generan más bien quieren quieren entonces del estado por ejemplo que yo conozca una cooperativa exitosa no recibe ningún dinero muchas gracias gracias